Bogotá será el centro de la música del 13 al 16 de septiembre. El Bogotá Music Market en su quinta edición reunirá artistas locales a los que les ofrecerá showcases, conversatorios y ruedas de negocios con el fin de fortalecer sus proyectos musicales. El Reino Unido será el invitado de honor desde este año, país que ha logrado posicionar su industria musical a lo largo de muchos años. Se proyecta más de 3.300 citas de negocio con 87 compradores internacionales provenientes de países como Alemania, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Perú, Francia, entre otros y 100 compradores nacionales. Esta es la cifra más alta en todas las ediciones. Y les quiero contar, para los que no conocemos mucho de esta plataforma, que para mí también es un poco nueva, artistas como Los Petites Pelas, Propetas, María Cristina Plata o Consulado Popular han realizado gestiones exitosas que han permitido que se proyecten a nivel internacional y se presenten en eventos como South by Southwest, Lastenbury y Ziget gracias a esta plataforma y este conversatorio que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá. Qué bueno y qué buena plataforma de negocios para toda la industria musical en general que en Colombia pues está internacionalizando mucho y están saliendo grandes exponentes de la música. Esto es una oportunidad maravillosa. Oye, qué interesante que un poco siento que se están colgando, no colgando, pero están utilizando este formato de la semana de la moda y todo lo que tiene que ver con la moda, para hacerlo en todas las industrias que le ha tenido y le ha traído muchos dividendos a Colombia. Mucho éxito a Colombia, así es. Para ser nacional e internacional. Es completamente cierto. ¿Y por qué el Reino Unido es el invitado? Porque imagínense que estaba viendo las cifras y el Reino Unido, el 5% de su industria es la música. Está tan fortalecida la industria y uno de cada siete discos que se venden alrededor del mundo es del Reino Unido. Entonces es un ejemplo que Colombia quisiera llegar a imitar. Ay mira, qué bueno, como los Beatles. Nada más y nada menos.